Son carriles técnicamente hablando de segregados, estos carriles tienen una función dentro de lo que es las medidas de ofrecimiento, estoy hablando técnicamente. Y desde el punto de vista social, esto tiene mucho que ver con el Pacto de Salta, donde nosotros a través de políticas generales, a través de la participación, de esta inclusión, de políticas inclusivas dentro del municipio, hemos logrado, y de coordinación por supuesto también, hemos logrado, a través de la gestión del Intendente Miguel Ángeliza, coordinar una serie de aspectos y lograr estos objetivos que, ya sea a corto o mediano plazo, estamos hablando de programas, van dando resultados y van, por cierto, ordenando nuestra ciudad con los habitamentos que surgen por revolucionar conductas. Pero creo que poco a poco, el ejemplo claro, Tolerancia Cero, el ejemplo claro, el tema de los cinemómetros, el ejemplo claro, bueno, ahora de lo que es la Avenida Belgrano, y ahora próximamente lo que va a ser la Avenida San Martín, y decirles a todos los salteños que a partir del primero de septiembre, se va a infraccionar, no solamente cuestiones relacionadas con el carril selectivo, sino también cuestiones que infrinjan la normativa, que ya lo venimos haciendo, pero bueno, el aditamento principal es que se respete la señalización que hay en el sector de Belgrano, que los giros a la izquierda, porque mucha gente dice, no, no invadí el carril, giré a la izquierda o giré a la derecha, cuando no está permitido o está prohibido. Esto ocurre normalmente, normalmente, y se sanciona en lo que es la Avenida Entre Ríos, y lo mismo va a pasar en la Avenida Belgrano con el aditamento de carriles selectivos.